Bueno, estamos en la Semana Mayor de los Cristianos, en la Semana Santa, transcurriendo esta Semana Santa, y venimos a hablar de santidad en un contexto que nos invita a poner nuestra mirada, nuestra atención en Jesús. Por eso ustedes verán que durante la Semana Santa las imágenes en los templos suelen ser tapadas. No es obligación, pero bueno, forma parte de la tradición propia de la Iglesia para que el cristiano pueda mirar, pueda fijar su mirada, su atención en la conversión, fijar su mirada en Jesucristo. Entonces todo apunta hacia la santidad. Por eso qué bueno es que podamos estar hablando, compartiendo este tema de la santidad, esto de querer ser santos, esto de aceptar ese llamado gratuito de Dios para todo cristiano en esta Semana, poder meternos de eso. Por eso, bueno, vamos a dar continuidad a todo lo que venimos dialogando, invitar a todos, como hacemos siempre, decirles, puede que siempre haya, de hecho siempre hay personas que se unen o se conectan por primera vez en este contenido y estarán pensando qué es esto, de qué se trata, bueno, es un programa concretamente que aborda la santidad, la esencia de la santidad y que quiere ser un sendero que nos indique, es como, más que un sendero quiere ser esas señales, ¿no? Cuando uno va en el camino y va viendo los carteles, cuidado curva, no sé, frene a 300 metros, lomo de burro, semáforo, ¿no? Bueno, este programa nos va ayudando, al menos a mí, y siempre lo digo, desde el primer programa lo vengo diciendo, el objetivo de este programa siempre fue para mí, para que sea eso que te estoy diciendo en mi vida de fe personal, espiritual, y como me sirve a mí, lo abro al resto, al que le pueda servir y si edifica a otra persona, bienvenido, ¿no? Bienvenido. Así que, si te conectás por primera vez, decirte que hay más de 140 programas ya emitidos, grabados, hace muchísimo tiempo, ya años que estamos con este tema de la santidad, abordándolo, en donde, repito lo de siempre, no es que necesite consumir toda esa información para poder alcanzar la santidad, ¿no? La santidad la puede alcanzar toda persona, es don gratuito de Dios, ¿eh? Pero bueno, estos 140 programas, como digo siempre, los hacemos todas las semanas, ¿eh? Ininterrumpidamente, y es la manera que en mi caso, a ver, hablo por mí, hablo de mí, ¿no? En mi caso, me ayuda a tener algo para pensar, contemplar, meditar en el corazón y caminar durante toda la semana, ¿eh? Hasta la semana siguiente. Entonces, es una manera de tener el corazón expectante, la mirada puesta en lo verdaderamente esencial, y de esa manera, ¿eh? Seguir caminando, en este peregrinar hacia la casa del Padre, que será cuando Dios nos llame, ¿no? Que sólo Él sabe cuándo será. Entonces, hasta que eso pase, estaremos aquí, ¿eh? O trataremos de estar aquí con esta propuesta de este programa que se llama Quiero Ser Santo. Ese es el deseo de nuestro corazón. El programa pasado, estábamos abordando el capítulo 10 de este libro segundo de Tomás de Kempis, que se llama Imitación de Cristo, y ya hace al menos tres programas que venimos abordando el tema de... A ver, lleva por título del agradecimiento de la gracia de Dios. Lo hemos abordado y le hemos dado toda la profundidad que se merecía. Y nos queda el numeral 5, ¿eh? Este capítulo 10 tiene cinco numerales, los hemos abordado en profundidad. Así que, bueno, vamos a ver si podemos terminar el numeral 5 y, si Dios lo permite, iniciar el capítulo 11, el cual consta de cinco numerales también. Bien, y ya vamos llegando al final de este segundo libro para empezar el tercero, ¿eh? Porque el objetivo es seguir caminando, seguir caminando, como te decía. No apurarnos, vamos despacio, vamos profundizando y de esa manera vamos haciendo camino, ¿no? Bueno, aprovecho para saludar a todas aquellas personas que sé que están conectadas a través de RCC Argentina, de las distintas plataformas, también en la radio, Red Carismática Multimedia, también a través de Rincón de Apologética Católica, a todos aquellos que me siguen desde siempre en mi canal de YouTube, Franco Pese, Palabra Santa Franco Pese, así se llama. Bueno, a todos, todos los que están en las distintas plataformas, gracias por estar ahí. Y como digo siempre, ayuden a evangelizar compartiendo este contenido, ¿eh? Que es para todos, todos estamos llamados a lo mismo. Dios quiere que todos, todos sus hijos se salven y para eso es necesario la santidad, el conocimiento de la verdad, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, vamos a meternos de lleno en el tema de hoy, ya van seis minutos y no abordamos nada. Numeral cinco, te empiezo a leer y hacemos como siempre, lo vamos profundizando. Dice lo siguiente, sea agradecido en lo poco y serás digno de recibir cosas mayores. Ten en muy mucho lo poco y lo más despreciado por singular don. Si miras a la dignidad del dador, ningún don te parecerá pequeño o vil. Por cierto, no es poco lo que el soberano Dios da. Y aunque da penas y castigos, se lo debemos agradecer, que siempre es para nuestra salud todo lo que permite que nos venga. El que desea guardar la gracia de Dios, agradezcale la gracia que le ha dado y sufra con paciencia cuando le fuere quitada. Haga oración continua para que le sea tornada y sea cauto y humilde porque no la pierda. Bueno, esto es el numeral cinco completo. Tenemos para abordar muchísimas, muchísimas cosas. Lo primero que quiero tocar es el tema de, dice Tomás, y aunque Dios dé penas y castigos. Y acá quiero hacer un alto y explicarlo. Porque sé que hay muchas personas que piensan que Dios es un Dios castigador, un Dios que, o sea, como me la hiciste, me ofendiste, ya vas a ver, ¿no? Mira lo que te voy a mandar, lo que te voy a hacer. Bueno, no, no, eso no es así. ¿Qué está queriendo decir aquí Tomás en esto cuando dice, aunque da penas y castigos? No es que Dios da penas y castigos. Dios permite que es distinto. Permite. Por ejemplo, no sé, me apareció esta enfermedad, ¿no? Y esta enfermedad, la verdad que me complicó la existencia porque es una enfermedad grave, difícil. Estoy atravesando, no sé, una enfermedad mortal, una enfermedad terminal, como se le puede llamar. Y bueno, no es que Dios me mandó esa enfermedad o me mandó ese castigo. No, Dios permitió que eso que estaba ahí se manifestara, lo permitió. ¿Y para qué lo permitió? Siempre son toda cruz, todo castigo, todo dolor, toda enfermedad, en donde el castigo, repito, no lo envía Dios, no lo envía Dios, la enfermedad tampoco, permite Dios, que es distinto. Y vamos a profundizar en esto, así que despacito vamos a ir profundizando en esto. Dios permite, permite que esa enfermedad se manifieste en mi vida, o esa cruz, o esa situación difícil, siempre para un bien mayor del alma. Por ejemplo, por ejemplo, vamos a meternos en el caso, te voy a poner ejemplos como para que se entienda. Siempre es en beneficio del crecimiento espiritual de la persona, siempre es en beneficio del crecimiento en la amistad con la persona, siempre es en beneficio del crecimiento en el orden de la fe, en el orden de la gracia. Ejemplo, muchas veces nosotros estamos distraídos porque el mundo, la carne, el tener, a ver, los deseos desordenados, los apegos, de esto hemos hablado tonelada en programas pasados, pero como para hacer un, y se entienda, como para hacer algo, redondearlo y que se entienda. Muchas veces nosotros estamos tan distraídos, porque el demonio, el mundo, tratan de hacer eso, que nosotros quitemos la mirada de lo esencial. Yo te decía recién, este programa me ayuda a mí a fijar la mirada en lo esencial, a custodiar el corazón, a estar atento, no quitar la mirada de lo esencial. Entonces, por eso, todas las semanas, cuando ya el último día de la semana, previo al programa, yo ya estoy casi distrayéndome, bueno, el otro día me toca hacerlo otra vez, y bueno, vuelvo a mirar lo esencial, lo verdaderamente esencial. Entonces, a ver, quiero planteártelo de una manera que se entienda. Te decía, Dios permite que esto pase para que yo me ponga, caiga en la cuenta de cómo estoy, porque quizás estoy mirando hacia otro lado, ¿no? Estoy metido en el mundo, corriendo la carrera de, no sé, de una carrera, si se quiere, laboral, o profesional desde el estudio, ¿no? Estudiando y logré este, no sé, esta, logré esta carrera, tengo este título y ahora voy por este otro y voy por este otro. Entonces, siempre es un escalafón donde estamos siempre corriendo para logros mundanos, para que el mundo nos premie, para que el mundo nos aplauda, pero todas esas cosas, muchas veces, cada logro, cada, a ver, cada cargo, mejor cargo, mejor posición en una empresa, etcétera, nos van alejando del Señor, de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con la oración, de nuestro tiempo para adorar a Cristo en el sagrario, en la Eucaristía, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, puede que del otro lado haya una persona que está mirando y me diga, Franco, no tengo trabajo, Franco, no tengo estudio, Franco, nada de lo que estás diciendo me toca y sin embargo tengo una enfermedad terminal o tengo un problema gravísimo de, no sé, X cosa. Entonces, ¿y cómo encajaría esta situación en mí? O sea, es lo mismo, no importa si sos súper exitoso, si sos súper defectuoso, la cuestión es, Dios me quiere a mí, Dios me quiere a mí. Y cuando digo a mí, pensá en vos, vos que estás del otro lado, decís, Dios me quiere a mí, Dios dio su vida por mí. De hecho, esta Semana Santa estamos cayendo en esa dinámica, cayendo en la cuenta de que Dios hizo todo esto que estamos viviendo, de toda esta cuaresma, cada lectura de estos 40 días, hemos visto todo lo que Jesús fue haciendo, fue padeciendo por mí, porque Él me quiere a mí, porque Él quiere una relación conmigo, una relación personal, una relación de amor, una relación viva, viva, porque Él está vivo y Él me quiere a mí, no quiere otra cosa, no le interesan mis títulos, no le interesan mis logros, Él me quiere a mí, Él quiere pasar tiempo conmigo. Y yo muchas veces en ese, a ver, en ese afán de lograr cosas, de hacer cosas, incluido, esto lo digo también para aquellos que estamos al servicio, cuántos de nosotros que estamos al servicio en comunidades, en la parroquia o en la diócesis o a nivel, no sé, nacional, y estamos metidos en cosas, en muchas cosas, muchas veces nos pasa que estamos en las cosas de Dios, pero no estamos con Dios, porque no tenemos tiempo. O sea, hacemos muchas cosas para Dios, pero pasamos poco tiempo con Él. Entonces, ¿por qué me llevaste por acá, Franco? Y te llevé por ahí, ¿por qué? Porque decía recién, Dios permite la enfermedad, Dios permite el castigo, decía Tomás, Dios permite las penas. ¿Por qué? Y porque es como decirte, viste cuando te agarra alguien, cuando uno está adormecido, anestesiado, dormido, te agarra alguien y te zamarrea, te mueve así, diciéndote, ey, ey, despertate, a vos, a vos te estoy hablando, despertate, o cuando te tiran un balde de agua fría, diciéndote, abrí los ojos, despertate, reaccioná, vos que estás ahí, aletargado, dormido, reaccioná. Bueno, Dios muchas veces permite la tribulación, la pena, la enfermedad, para que nosotros reaccionemos, para que dejemos de mirar lo que no sirve, lo que no edifica, lo que no me, no me sirve, no me sirve, ey, pero Franco, pará, ¿cómo? Si yo estoy haciendo esto, que es para Dios, o estoy haciendo aquello otro que es para el bien de mi familia, ¿cómo me vas a decir que no me sirve? Repito lo que dije al principio, Dios me quiere a mí, Dios me quiere a mí. Dios quiere una vida conmigo, Dios quiere una relación personal conmigo, y de hecho, el mandamiento más grande es amar a Dios por sobre todas las cosas. O sea, está claro que lo que yo te estoy diciendo no me lo estoy inventando. ¿Por qué Dios me pide como principal mandamiento que lo ame a Él por sobre todas las cosas? Porque Él me ama a mí, por sobre todas las cosas. Al punto que no escatimó en enviar a su hijo, al punto que su hijo no pensó en nada, se donó, dio su vida para rescatarme, para salvarme. Y digo, en el rescatarme a mí, repito lo de antes, ponete vos en mi lugar, ¿no? Es decir, Dios dio su vida por mí. Dios este viernes santo lo van a crucificar, lo van a matar, lo van a escupir, lo van a azotar, y todo eso es por mí. Él lo permitió porque me ama a mí. Y repito, porque quiere pasar tiempo conmigo. Pero claro, se me pasa la vida, se me pasan los días, y yo estoy mirando para otro lado, y yo no tengo tiempo para estar con Él, y no tengo tiempo para pensar en Él. No tengo tiempo porque tengo otras cosas que parecen, aparentan ser más importantes. Y las excusas siempre encajan, ¿eh? Pero el Señor, ¿cómo se va a enojar de que no haya ido a pasar tiempo con Él si Él sabe que yo estoy trabajando para el sustento para mi familia? Claro, la excusa es buenísima, pero no me sirve. No me sirve. Y a Dios tampoco. Porque en este afán de, a lo mejor, de trabajar demasiado, no me separo tiempo para estar con Él. O el tiempo que tengo lo voy a usar en otra cosa. Va a salir, no sé, tengo una hora y es hora que tengo, y tengo que hacer ejercicio, tengo que hacer deporte, y el Señor sabe que eso lo necesito hacer, que es importante. Y así las excusas, ¿no? Las excusas van a suceder. Pongo ejemplos. Dependiendo de la persona, será el tipo de excusas, será el tipo de actividades, de obligaciones, de ocupaciones. Lo cierto es que todos, todos tenemos obligaciones, ocupaciones y excusas. Y excusas. Pero repito, Dios me quiere a mí. Dios me quiere a mí. Dios quiere pasar tiempo conmigo. Por eso dice Tomás, repito, y aunque Dios da penas y castigos, que le pongo el término que quiso decir Tomás, que es decir, y aunque Dios permite que eso ocurra, la enfermedad, el dolor, la tribulación, aunque Dios permite eso, siempre es para nuestra salud. Y ahí yo sé que te vas a pensar, pero Franco, si estamos hablando de que estoy atravesando una enfermedad terminal, vuelvo a la enfermedad para que se entienda lo que quiso decir Tomás, y que nos sirva a nosotros para la vida de todos los días en este peregrinar hacia la santidad. Si estoy pasando una enfermedad terminal y este tipo, esta persona, está hablando de que siempre eso es para nuestra salud. ¿Cómo una enfermedad me va a servir a mí para mi salud? Es una locura lo que están diciendo. Que estoy pasando, ya atravesé, no sé, 10 sesiones de quimioterapia, estoy todo quemado por todos lados, y me vas a venir a hablar de salud, de que esta enfermedad le sirve a mi salud. ¿Estás loco? Bueno, no, pará, tranquilo. Te entiendo, entiendo la situación en la que estás. Entiendo. ¿Qué está queriendo decir Tomás? Tomás está hablando de esta salud del alma. Esta salud del alma. Nosotros nos miramos todas las mañanas, todo el día, hay gente que no tiene ni tiempo de mirarse al espejo, pero muchos de nosotros nos ocupamos mucho de nuestra apariencia corporal, física. Entonces, están aquellos que se miran a la mañana, se peinan, se afeitan, fíjense que yo hoy no me afeité, pero bueno, se afeitan, se maquillan, se depilan, se cortan el pelo, esta cuestión de a ver cómo estoy vestido, la mejor ropa, o la ropa para determinada ocasión o trabajo o tarea, pero hay una necesidad habitual, constante, diaria, del cuidado, de la imagen, de cómo me veo, de cómo me ven. El tema es que sería buenísimo si la vida incluyera un espejo para ver el espíritu, para ver el alma espiritual. ¿Por qué? Porque yo siempre esto lo pienso y lo digo y lo sostengo. ¿Qué pasaría hoy si yo pudiera ver mi alma espiritual? ¿Tendría la misma apariencia que tiene hoy mi cuerpo físico? Al cual, repito, lo cuidamos, estamos siempre mirándolo, están aquellos que hasta lo sobreprotegen, gimnasio todos los días, no sé, se ponen, se conectan estos electrodos para tonificar los músculos, van y toman estas pastillitas y van al médico para que le haga la liposucción. O sea, ¿cuántas cosas no? En algo que es corruptible, que se va a morir. No hoy porque tenés 20 años, pero bueno, en algún momento va a perecer porque el fin último, al menos hasta que Jesús venga y glorifique nuestros cuerpos, que Jesús viene por nuestra alma y nuestro cuerpo, eso es real. La resurrección. Pero hasta que eso pase, la realidad es que Dios me va a llamar a su encuentro y mi cuerpo va a perecer. Va a perecer, es corruptible. Se va a morir, se va a podrir, se va a llenar de gusanos y se va a convertir en polvo. Esa es la realidad. Pero sin embargo, nosotros estamos muy, muy empecinados en cuidar la imagen. Ahora, ¿qué pasa con la imagen de nuestra alma? Porque nuestra alma tiene una imagen. Que de hecho debiera ser imagen y semejanza de Dios. El pecado la desfigura. Desfigura la imagen. Desfigura la semejanza con Dios. Por eso puede ser que si yo soy una persona que está todo el tiempo con la lengua, criticando, murmurando, condenando, blasfemando, y puede ser que si tuviera un espejo para mirar mi alma espiritual y puede ser que cuando me acerque al espejo y vea toda esta parte desfigurada. ¿Por qué? Porque esta parte de mi lengua, mi boca, que expulsa todo el tiempo veneno, vómito, hacia el prójimo, y no va a tener la imagen y la semejanza de Dios. No puede ser semejante a Dios mi lengua. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que ha deformado a través del pecado la semejanza y la imagen con Dios. Por eso, es para nuestra salud, dice Tomás. O sea, el sentido que le quiere dar Tomás es el sentido del alma espiritual. ¿Cómo está tu alma espiritual? Y ahí es donde queremos hacer foco hoy. O sea, esa enfermedad que Dios permite, ese castigo, esa supuesta pena, esa tribulación, ese problema que tenés del que no hayas salida, Dios lo está permitiendo para que, como ese que se amarra o como ese que tira agua, ¿no? Para que te despiertes. Diciéndote, Franco, despertate. Lo esencial no está en donde estás poniendo la mirada. No está ahí. Abrí los ojos. Abrí los ojos. Prestá atención. Prestá atención. Mirame a mí, dice el Señor. Mirame a mí. Pasá tiempo conmigo. Adoración eucarística. Y en esto me canso siempre de decir lo mismo. Y lo pido y se los digo a toda persona que veo. Siempre les digo, pasamos muchas veces, al menos aquí en los pueblos, aquellos que viven en los pueblos, darán fe de lo que estoy diciendo. Pasamos durante el día muchas veces, al menos una vez al día pasamos frente a la parroquia. Y no somos capaces de frenar y de entrar a saludar al Señor. La persona más importante que existe en el universo está ahí, viva, resucitada, viva, presente, verdaderamente presente, esperando por vos y por mí. Y no tenemos tiempo, ni siquiera de frenar para entrar y decir, hola Señor, ¿cómo estás? Aquí vine a saludarte. Ni siquiera para eso. Y por eso vemos los sagrarios de nuestras parroquias vacíos, solos. El Señor, solo. Los psicólogos tapados de personas, los psiquiátricos tapados de personas, que necesitan cada día más, y esto que digo no me lo invento, hay estadísticas del crecimiento del consumo de antidepresivos, del crecimiento de la necesidad de los psicólogos. Con esto no estoy diciendo que un psicólogo no esté bien su tarea. No, no, no estoy diciendo eso. Digo que también hay una realidad. Nuestra salud espiritual no le estamos prestando atención. Al menos no le estamos prestando la debida y la mínima atención. Por eso dice Tomás, a ver, estos achaques, estas penas, estas tribulaciones, estas enfermedades, cuando Dios las permite, siempre son para nuestra salud. Todo lo que Él permite que nos venga, en definitiva, es para nuestra salud. La salud espiritual, la más importante, ¿por qué? Y porque esa es eterna. El alma espiritual necesita tener la mejor salud, porque dependemos de eso, ¿no? Dice el libro del Apocalipsis que nadie puede entrar al cielo con una mínima mancha. Y sabemos que al alma la mancha el pecado. Y muchas veces estamos contentos, gozosos, viviendo, cómodos en nuestro pecado. Como los chanchos que viven en el lodo, en el barro, revolcándose. Nosotros estamos así, sin darnos cuenta. A lo mejor, o sea, en el plano físico, el pelito, impecable, la tez, la cara, impecable, afeitadito, ¿no? Flaquito, tonificado el cuerpo, pero mi alma espiritual, destruida, desnutrida, podrida, ¿no? Entonces, ¿por qué dice Dios permite las penas y castigos para nuestra salud? Justamente porque lo que le interesa a Dios es nuestra alma espiritual. Sé que va a haber personas que se van a rasgar las vestiduras y van a decir, Franco, no solo nuestra alma, no solo nuestra alma espiritual, también le interesa a nuestro cuerpo, porque Dios viene no solo por el alma espiritual, también vino para salvar el cuerpo. Es real, es real. Pero hoy al menos te quiere llamar diciéndote, despertate. Y aquí el que se despierta y entiende esto que estamos hablando, ordena la vida primero desde el alma espiritual y eso repercute en el cuerpo. ¿Por qué? Porque, bueno, somos una unidad indisoluble de alma, cuerpo y espíritu. Eso que está así amalgamado, ¿no? En donde, lógicamente, si yo estoy dañando a mi cuerpo, afecta a mi alma espiritual. Y si yo daño a mi alma espiritual a través del pecado, etc., afecta a mi cuerpo. Entonces, en definitiva, si yo sano mi alma espiritual a través de los sacramentos, la eucaristía, la reconciliación a través de la confesión de los pecados, la oración, la adoración eucarística, etc., etc., etc. Si yo voy sanando, si voy alimentando mi alma espiritual y mi cuerpo solo se va a ir ordenando a esta vida a la gracia, ¿no? Entonces, ¿por qué dice Tomás de que la pena, el castigo, la enfermedad, la dolencia, la tribulación, ¿por qué siempre es para el bien de nuestra salud? Porque está ordenado a esto que te estoy diciendo, al alma espiritual, a mi alma. A mi alma que se tiene que despojar, por ejemplo, del pecado. A mi alma que tiene que santificar, por ejemplo, los deseos. ¿Por qué? ¿Está mal tener deseos? No, no está mal tener deseos. El tema es que ese deseo necesita ser santificado, purificado, liberado del pecado, purgado de aquello que no me sirve. Entonces, ese deseo va a ser planificado, va a ser puesto en Dios y Dios lo va a planificar, lo va a santificar. Distinto es cuando el deseo no pasa por Dios y, bueno, el deseo se convierte, no me salía la palabra, perdón, se convierte en una pasión desordenada que siempre va a tender hacia el pecado, ¿no? Por lo general, siempre tiende hacia el pecado. Será hacia los pecados capitales o será directamente hacia los pecados veniales o, en el peor de los casos, hacia los mortales. A ver cuánto tiempo llevamos, quiero ver el reloj, 32 minutos. Bueno, a ver, ¿qué más decir de esto y ya cerrarlo, no? Bueno, dice, sé agradecido en lo poco y serás digno de recibir cosas mayores. Tener mucho lo poco. Esta es otra cosa, ¿no? Vivimos, me gustaría tener una hora para poder hablar de esto, pero no tenemos una hora, siempre es media hora y ya nos pasamos. A ver, vivimos siempre celando, envidiando lo que tienen los demás y rara vez agradecemos lo que Dios nos dio. Siempre puesta la mirada en lo que tiene el otro y nunca o rara vez en lo que tengo yo, en lo que Dios me dio, en lo que Dios permitió que tenga y dándole gracias. No, el ser agradecido, el ser agradecido. Esto que tanto nos cuesta, ¿no? Sí, soy pobre, no tengo lo que tiene el otro o tengo menos, pero Señor, gracias, gracias por esto que permitiste. Por este don, empezando por ahí, ¿no? Empezando por ahí, este talento, este don que no solo me sirve a mí, le sirve a otros. Por ejemplo, esto que te decía al principio, yo este programa lo hago para mí, pero bueno, yo podría ser egoísta y decir, lo grabo, lo hago, lo estudio o leo en casa a la noche y me lo guardo para mí. No, es decir, a ver, esto que a mí noté que me servía, abrirlo a los demás para que los demás se edifiquen de esto. Bueno, ¿cuántas personas que tienen dones ahí, ocultos? Digo ocultos porque no los ponen al servicio de los demás, es como que los esconden, los aplacan, los pisotean. Decir, no, a ver, Señor, esto poquito que me diste, primero gracias y después, bueno, lo voy a poner al servicio de los demás. Dice, el que desea guardar la gracia de Dios, agradezcale la gracia que le ha dado y sufra con paciencia cuando le fuere quitada. Bueno, nos tendríamos que meter a hablar de esto y se complica porque ya se nos ha ido el tiempo. Pero el próximo capítulo, que es el 11, que vamos a hablar de cuán pocos son los que aman la cruz de Cristo, nos vamos a tratar de meter de lleno a dialogar sobre esto, sobre la gracia de Dios, que hemos hablado mucho en estos tres programas que hemos pasado y que todavía nos falta hablar muchísimo más. ¿Por qué? Porque la santidad es eso, es la gracia de Dios que primerea al ser humano, que se adelanta, que está ahí siempre, siempre expectante a la puerta, golpeando, llamando, porque Dios quiere que todos sus hijos se salven. Eso es la realidad. Pero bueno, depende, ¿no? Necesita de esta aceptación voluntaria, de esta apertura del corazón de decir, Señor, yo quiero, sí, yo quiero. Mira, es gratuita, sí, pero Dios no violenta la libertad de sus hijos. Por eso necesita de nuestra adhesión libre y voluntaria a esa gracia de Dios gratuita, a ese don gratuito de Dios que siempre primerea y que quiere que alcancemos la santidad. Espero que te haya servido. Si Dios lo permite, nos volvemos a ver la próxima semana. Si ves este contenido posterior a la Semana Santa, lo mismo para vos, desearte unas felices Pascuas de Resurrección y que tu corazón se llene de gozo esta vigilia del Sábado de Gloria y este Domingo de Pascua al gritar resucitó. Resucitó, verdaderamente resucitó. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria, no? El que estaba muerto vive, vive. El que estaba muerto venció la muerte. Que Dios te bendiga, que tengas una hermosa, hermosa Pascua de Resurrección. Nos vemos la semana próxima para seguir haciendo esto que se llama Quiero Ser Santo. Chau.